¿Qué tal amigos? Estamos en la radio Robocop. Esto es Tronic con la canción Wey Weyón. Wey Weyón es un viejo amigo, medio chileno, medio chicano, turingo. Viaja en cleta con un motor mosquito, te gusta el funk y el rock alternativo. Él no tiene auto, tampoco una esposa, no tiene un smartphone, no toma Coca-Cola. Pero tiene un don, hace canciones con pasión, y cuando suenan en la radio, a todos les encanta. Wey, ¿por qué eres tan weyón? Alegres a todos y nadie te alegra vos, no puedo entender por qué. Wey Weyón, siempre está volado, no fuma moto, porque no ha sido abrigado. Habita el sexo, siete veces por día, si no hay chiquilla, Manuela es bienvenida. Él no tiene lujos, tampoco una familia, no va al supermercado, porque es chico de barrio. Pero tiene un don, hace canciones con pasión, y cuando suenan en la radio, a todos les encanta. Wey, ¿por qué eres tan weyón? Alegres a todos y nadie te alegra vos, no puedo entender por qué. Eres tan weyón, alegres a todos y nadie te alegra vos, no puedo entender por qué. No puedo entender por qué, no puedo entender por qué. No puedo entenderlo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo entender. Hey, no soy tan weyón. Y se alegra a todos, se llena mi corazón A mí me gusta eso, a mí me gusta eso, a mí me gusta eso Hago canciones siempre de corazón, a mí me gusta eso Gracias por ver el video